Oye, si somos nivel 40, ¿por qué no podemos hacer el ocaso y tal? Requiere mejor equipamiento. Pide 280 de luz. Nivel 31. Perder la luz. ¡Ah! Ahora seguramente veremos por fin las armaduras de oscuridad famosas. Pero Crota era solo un siervo de su padre, enviado para eliminar lo que queda de luz. La gran batalla librada por el alma de nuestro mundo terminó en masacre. El hijo murió. E invitamos a la ira de Oryx, destructor de luz, poseedor de voluntades. Solo ascendentes de la colmena merodean en las rupturas. Para llegar a Oryx, debes seguir los pasos que siguió su hijo. Debes convertirte en Ascendente. Ascendente. Ascendente, qué épico suena eso. Ahora mismo... No sé, yo creo que por ahora está cumpliendo la expansión. Veamos qué tal acaba la rutina. ¿Tú qué opinas, Marwan? A mí todas estas misiones... No sé, por fin hay más novedad en cuanto a enemigos. Algún que otro arquetipo nuevo. También cinemáticas con los dobladores. ¿Qué opinas tú? Yo lo que tengo ganas es de terminar esto. Irme a hacer contratos de las espadas. En el caso y todo lo interesante. Sí, sí, sí. Tenemos que hacer un gameplay del ocaso. ¿Te apuntas? Sí, si llegamos a la luz... Me pido 280. Bueno, por ahora tenemos 200. Y en una hora más o menos. Tenemos que conseguir equipamiento moral. Bueno, un par de horas hemos estado aquí. ¿Qué tal va a ser cañón de mano? Uy, va bien. Nos tiene fuera de ley. Me carga súper rápido. Esto es lo que tiene que pasar. Debemos robar un trozo de cristal de la colmena que todavía tenga restos del alma de Grothar para que podáis cruzar un portal interdimensional en el acorazado y matar a Oryx. Me dejadó algo eres. Debemos hacerlo antes de que Oryx fije su ojo vaticinador en este reino. Obviamente. Buena suerte, Guadal. Bueno, ya tenemos este contrato hecho. Ah, bueno, que da mucha experiencia cuando te haces un arma. Qué bien. Me mata. Me mata. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, mi fusil automático es de leyenda, imagino que no habrá comparación. Si no se siguen alimentando, debe ser que la esencia de crota perdura. Gracias por ver el video. Aquí es donde matamos a, bueno, la esencia de crota, ya sabes, el cristal ese. Claro que aparece ahora, por lo que aparece un eco de Oryx. Seguro. No se invocan a mí. Os llevo una huella. Lo he cerrado, lo he cerrado. Uy, ya no. 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 Ha desaparecido. Creo que Oryx acaba de poseer a un obro. Ni el mismo Oryx puede controlar a un obro, salvo que esté poseído. Ahora rápido necesito un fragmento de ese cristal. ¿Qué es esto? ¿Esto de aquí? No. Es un trozo piedra. Lo tenemos. ¿Sabía que se podía conseguir? ¿Y todavía mantiene el susurro del alma de crota? Según mi análisis, está vacío. No importa. Vuelve conmigo. Guardián. Y desayunos. Nos están perdidos. ¿Eris? ¿Kate? Creo que nos hemos perdido. Algo está bloqueando. Mira detrás de ti. Mira detrás de ti. Mira detrás de ti. Mira detrás de ti. Y yo bailando tan tranquilo. ¡Dios! Demasiado. ¡Corre! 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 Dice corre. No podemos invocar Colibre y sería épico. ¿No has estado esto mucho tiempo? ¡Jajaja! No. 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 No sé. Vamos Es por aquí Yo me he ido por el otro lado Porque sí, porque No, gente que nos estará viendo en directo O estarán descargando las polizaciones Ambas cosas, sobre todo O estarán esperando que les traigan fuego Y nos habrán pedido Por Amazon o alguna otra Alguien lo tendrá de fondo mientras juegue A saber A saber A mí no me dejaba escanear hasta ahora Sí que eran sencillas, ¿eh? Hace mucho tiempo He creído que los lazos que contienen Los terrores más profundos de la colmena Podrían alzarse Soltando la energía guardada En sus cápsulas, dicho Hostia, tengo una cápsula, te la dejo aquí A ver Así para que lo vean Hala, como mola ¿Jugamos en los bolos? Venga Venga ¿Cómo se tira esto? Al triángulo Pásala, marbal Venga, vamos a ponerla aquí Oh, oh Ese ruido No me gusta Aquí una super Bueno, ahora ya no Vamos a ponerla aquí Vaya bazocia de fusil de fusión Estoy viendo con el automático de armejo Mira, acá hay otra pelota Espera, píjala tú Sí, a estas la pongo yo Para que lo vean Wow Esta vez la han protegido Juntos de armaduras ¿Dónde está la pelota? Vale Aquí Creo que ahora hay dos, ¿eh? Sí Falta otra Epa Tiene que haber otra Tiene que haber otra por aquí escondida Sí, hombre Vale, está aquí Píjala tú misma Ah, la La mini guía Ah, claro A veces se me olvida que estoy grabando No No Vamos a perderlo, igual que a él. Preguntan en qué quest se consigue la subclase del cazador. Pues hay dos misiones que entras en una y la otra se inicia automáticamente, como si fuera secuencialmente. ¡Uy! No veo nada. Sí, ahora al matar a uno. Es un... La misión se desbloquea simplemente haciendo la historia, es una más. No sé si la habrá subido ya Cristobal. Lo estamos subiendo, cada misión paramos la retransmisión y lo vamos subiendo. Un pelotita. Un pelotita. Un pelotita. Un pelotita. Hay tres. Un pelotita. Un pelotita. ¡Aquí hay otra, creo! Sí... Hay poseídos por aquí ¿eh? Vale, aquí estaba la otra Vale, está de la otra Guay, guay, es que me ha cegado el tío este Te tiran unas cosas que te cigan, me mola Te lo están currando Vale, vamos a tomar como referencia la puerta Que está allí Pregunta como se consigue el espectro Nos lo ha dado ¿Quién ha sido el orador? Nos lo ha dado el orador Pero después de hacer alguna que otra misión Hay un bug por el cual no se consigue el espectro He hecho un vídeo en Universo Destiny En el canal de Youtube de Universo Destiny Hemos hecho el vídeo Y hay que desmontar un Un par de cosas El Shader El Colibri Y el Emblema Capo de la boca de mi pelo Ponemos el capo Ah, no puedo Ah, ¿serás? ¿Estás aquí, Marwan? Vamos Maldita puntería automática Estela Calla Me ha troleado A ver si tengo el buffo este De Red Bull Vale ¿Eres tú? Hemos conseguido salir Entonces El rey de los poseídos será derrotado Tráeme el cristal de su hijo muerto Bueno, estoy seguro Que ahora vamos a ir para Para la raíz de crota Encima como hay una misión ahí Como se han visto en filmáticas Te preguntan ¿Qué equipo llevas, Víctor? ¿Qué tipo llevo de qué? Equipo, las armas Las armas duras Pues Llevo ahora mismo Estas suros Que me la han dado Por subir de nivel de vanguardia Y es suros Marca suros Llevo una escopeta Que me han dado Por hacer misiones Creo No estoy seguro Me las han Ido dando en la torre Cuando vayáis haciendo Os irán dando cosas Es bastante fácil El progreso Esta escopeta Llevo el gargón Que sigue yendo bien Por ahora En cuanto veo que flaquea Lo tendré que desequipar Al pobre Y en cuanto a armaduras Llevo cositas Que me han ido dando Por ejemplo Estas botas Me las han dado Por subir de nivel Del crisol Creo Son de leyenda Son bastante buenas Como veis Aquí tengo Equipamiento azul Y verde Mejor que Otro excepcional Vale Que me han dado